¿Cómo hablar a nuestros hijos de Dios? Bueno, lo primero, papás, no importa la edad. Lo mejor es empezar cuando son pequeños, es lo mejor. Quedan chiquititos, acostumbren a juntar sus manitas, a ponerse de rodillas frente al crucifijo, a la imagen de María, al ángel guardián, y decir, gracias, te doy, Señor. Eso es importantísimo. Pero a cualquier edad les podemos hablar. Lo primero, lo más importante, es nuestro ejemplo. Acuérdate mucho de eso. No podemos hablar de algo que nosotros mismos no creemos, no confiamos. Tenemos que hacer cambios. Entonces, para que un hijo abra sus oídos a tu voz, necesita de tu congruencia. Necesita ver que lo que dices con tus palabras, lo has hecho primero con tus actos. Porque en la congruencia es donde mejor podemos ayudar a nuestros hijos. Entonces, si tú quieres hablar a tus hijos de Dios, lo primero es, habla con Dios de tus hijos. Esto es muy importante. Habla con Dios de tus hijos. Y una vez que tú tienes una relación estrecha con este Dios, que es un Dios de amor, es un Dios que comprende, que perdona, que motiva. Hay que darle esa parte luminosa de lo que es Dios. Porque antes se acostumbraba a presentar a un Dios que castigaba, que te veía cuando te portabas mal. No, este concepto no es verdaderamente el Dios al que amamos, el Dios que se reveló a sí mismo. Es un Dios que ama, que comprende, y que pide siempre que tú seas tu mejor versión. Entonces, lo primero es amarlo nosotras, tener una relación con este Dios de amor, para que en nuestra alegría podamos transmitirlo a nuestros hijos. Pero ya está aquí nuestra especialista, Carla Díaz Leal, y vamos con ella. Carlita, bienvenida. Hola, Lupita. Muchas gracias. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor edad? Yo supongo cuando son chiquitos. A todas las edades. Y lo primero que hay que empezar a hacer, o sea, la mejor manera y la más determinante para hablar con nuestros hijos de Dios es el ejemplo. Eso es lo primero. Y efectivamente, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si quieres dar un buen ejemplo sobre tu amor a Dios, primero tienes que tratar tú a Dios. y enamorarte de Él y entender que sin Él no puedes nada. Y esto nos lo recordaron ayer, que fue miércoles de ceniza, y creo que la cuaresma es una magnífica oportunidad para trabajar en este tema. Por eso lo elegí, para hablar hoy de eso, porque tenemos que reencontrarnos con Dios. Y Dios es magnífico, Dios es bueno, Dios es misericordia infinita, Dios es lo máximo. Dios es amor, como decía San Juan, Dios es amor, amor, y nada más que amor. Dios es amor. Tenemos que encontrarnos con Él. Entonces, primero encontrarnos con Él, Lupita. Aprovechemos estos 40 días para asumir que no somos nada, que sin Él no podemos nada, y no vamos a ninguna parte, y con Él podemos todo. Así es. Entonces, si nosotros logramos tener ese encuentro con Dios, hay un libro precioso que me gustaría que leyeran los que nos están escuchando, que se llama Roma Dulce Hogar, de Scott Hahn, que narra justo su conversión al catolicismo, y es maravilloso. Un teólogo protestante, que tiene una conversión impactante. Impactante. Y a mí me tocó leer ese libro justo en una cuaresma, y no sabes cómo logré vivir la Semana Santa. Uy, la Eucaristía, cómo la valoras. Impresionante. Impresionante. Entonces, propongámonos esto, porque miren, les voy a decir una cosa. La parte espiritual de nuestros hijos, siempre hablamos aquí de educación, de cómo mejorar a nuestros hijos, de cómo lograr que nuestros hijos lleguen a su plenitud. La única manera para que nuestros hijos puedan llegar a su plenitud es educarlos integralmente, es decir, en todas las esferas de su vida, todas las áreas de su personita hermosísima. Y una área imprescindible que no podemos descuidar es el área espiritual. Esa necesidad de trascender que tenemos los seres humanos. No se queda solamente en el desarrollo de la mente, de la cognición, de que sean más pensantes. Va más allá. O sea, encontrar el porqué de estar aquí. O sea, la causa de estar aquí. El no actuar solo porque me conviene, sino el actuar porque amo a los otros y amo a Dios. A veces, esa área espiritual a veces la hemos olvidado. Y el ser humano nunca va a ser feliz si no contempla también el área espiritual. Y qué mejor forma de desarrollar el área espiritual de nuestros hijos que acercándolos a Dios. Acercándolos a Él, que lo conozcan, no como ese ser lejano que está por allá, que dicen que es perfecto y que es el creador del mundo. Sino como ese padre al que podemos acercarnos como niños pequeños. Y en eso nuestros hijos nos pueden dar lecciones impresionantes si nos dejamos aprender. Si nos dejamos crecer en ese sentido nosotros también como adultos. Porque lo perdemos. Perdemos esa inocencia de hablar con Dios como un niño habla con su padre. Como un niño que le pide a Dios, perdón, como un niño que le pide a su papá la luna con el convencimiento absoluto de que su papá se lo va a dar. Le va a dar la luna entera. Con ese mismo convencimiento tenemos que acercarnos nosotros a Él y pedirle como niños todo lo que necesitamos. Con la creencia absoluta de que Él nos ama, nos quiere y nos lo va a dar. Si eso es para bien de nosotros. Ay, que así sea. Preocupémonos. Fíjense. Educar es sacar lo mejor de nuestros hijos. Educar es conducirlos hacia una gestión correcta de su vida. Educar, me encanta la definición de Enrique Rojas que dice es seducir por encantamiento. Eso me encanta. Eso me encanta. Así justa sí tiene que ser educación en la religión. Así es. O sea, nunca debe ser una educación que antes era como nosotros nos pasaba. Esto no porque es pecado. Esto no porque Dios se enoja. O sea, ahorita lo tenemos que desarrollar eso con más calma en el segundo bloque. Pero tiene que ser eso, más bien un encantamiento con un Dios de amor. Les hago una recomendación. Es momento, papás y sobre todo papás de hijos pequeños y adolescentes, vénganse a las librerías católicas. Hay muchas librerías católicas. A veces en las parroquias y en muchos lados. Busquen las librerías católicas y vayan a echarse un clavado al área de niños. Por fortuna, hay muchas mentes creativas que hacen material para niños extraordinario. Desde Biblias para niños, cuentos para colorear con pequeños mensajes muy claros de las bienaventuranzas, de los mensajes cristianos. Que nuestros niños se vayan familiarizando con este lenguaje de un Dios de amor es muy importante. Entonces, un consejo práctico es vayan a las librerías católicas y háganse de materiales infantiles para enamorar a sus hijos, para encantar a sus hijos con la existencia de un Dios que es padre de amor, que es padre de bendición. Entonces, eso es una buena idea. Seguimos platicando. Hoy estamos platicando con Carla Díaz Leal. Cómo hablar a nuestros hijos sobre Dios. Es el tema del día. Nos está dando muy buenas ideas. En primer lugar, la ejemplaridad. El ejemplo, papás. Enamorémonos nosotros. Empecemos a tener una buena relación con este Dios. Y aprovechamos la cuaresma. La cuaresma nos da la oportunidad de ofrecer ciertas mortificaciones, ciertos actos de amor. Yo en mis redes estoy subiendo, no sé si tú, Carlita, hay un calendario de cuaresma. Hay varios. Uno viene en el semanario, el periódico de la arquidiócesis, está muy bueno. Y hay varias versiones. Hay para niños, para la escuela y así. Por ejemplo, una de las mortificaciones es, hoy comeré sin celular. Voy a comer nada más para platicar con mi familia. Y en fin, hay varias sugerencias. Este tiempo, cuaresma, la aprovechamos para mejorar nuestros hábitos y especialmente en nuestra relación con Dios. Y que nuestros hijos lo vean y que cuando hablemos con ellos les encante porque nos ven diferentes, nos ven alegres, nos ven mejores, nos ven controlados en nuestro carácter por esta relación con Dios. Voy a la pausa. 31.